El Papa San Juan Pablo II nos dejó muy grandes reflexiones que nos ayudan a vivir plenamente nuestra vida cristiana. Aquí te dejo tres muestras poderosas de su pensamiento y rica vida espiritual. 1. A través de la oración, el alma se eleva hasta Dios para comulgar con Él. Se puede pedir lo que es conveniente, pero también se puede agradecer por la vida diaria que tenemos. 2. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios no se cansa nunca de buscarte. Sale todos los días detrás de ti para buscar la reconciliación y la salvación de tu alma. 3. Los salmos son un tesoro delicioso que deberíamos rezar todos los días, teniendo siempre en el centro de nuestra oración la figura de Cristo. No olvides suscribirte a este canal.